Hola Bartolo, por esta vía yo te voy a hacer un llamado Hola Macaria, va y que te animas, si tu tenias vergüenza con mi, al andar con mi te da vergüenza Va y que te animas a hablar, yo igual aquí estoy en el mismo llamado Sin importarme lo que la gente diga de mi ¿Qué te vas a decir a ti? Si tu te da vergüenza andame conmigo A mi también, a mi la gente me dice cualquier cosa, me dice pendejo, mula ¿Por qué andas todavía con esa mujer? Esa mujer no te merece, decían Pero igual ahí estaba yo de pendeja andando detrás de ti Fueron dos meses de relación que duramos, entiende que yo te amo No, si fueron dos meses, solo yo sentí amor, yo solo, yo te amé Pero creo que tu no me amabas, porque desde esa vez cuando te encontré con ese Jorestín, yo te encontré ahí, desde ahí yo sentí que no me amabas Tu nada más estabas por mi dinero, porque tengo dinero Solo por mi dinero estabas, y ahí no sentías amor Solo porque te dejó el Jorestín, por eso me estás haciendo este llamado Si Hoy yo te llamo, y tú lo que me dices a mí, que haga mi vida Si Haz de tu vida ¿Por qué yo, la verdad, contigo ya no puedo andar? Porque tú, la verdad, no me amabas Así que, andad con el Jorestín, tal vez él te ama Te va a querer como yo, como yo, te he comprado cualquier cosa que me decías Pero yo también, bien pendeja, andaba detrás de ti Yo pensé que me amabas, pero no, solo por mi dinero estabas Solo por mi dinero, hace tu vida Hace tu vida Que vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Ay, que vida Fatal Y a mí solo me quedan sin llorar y llorar Llorar y llorar Sé que no me quisiste Porque por mi dinero estabas conmigo Soy bien burla por andar contigo